Compromiso firme con la cooperación internacional por un entorno más próspero, justo y estable. La solidaridad y el compromiso con la cooperación internacional es una de las señas de identidad de la sociedad española. Solo mediante la cooperación con otros países podemos hacer frente a los grandes retos globales, desigualdad, hambre, pobreza, y así garantizar también el bienestar de las personas. En los últimos años, el gobierno liderado por el PSOE ha impulsado la reconstrucción de la cooperación española tras una década perdida durante los gobiernos del Partido Popular, que condujo al abandono político y presupuestario de un vector fundamental de la acción exterior de España. En esta legislatura aprobamos la nueva ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, tras un amplio proceso participativo y con un gran consenso político que renueva la obsoleta ley de 1998, y que nos sitúa a la vanguardia de los modelos de cooperación en el seno de la comunidad internacional y representa el punto de partida de una ambiciosa reforma de nuestro sistema de cooperación. El compromiso del gobierno socialista con la cooperación también ha sido presupuestario, en 2018, cuando llegamos al gobierno, la Ayuda Oficial al Desarrollo, AOD, representaba el 0,19% de la Renta Nacional Bruta, RNB, en 2022 la AOD representó el 0,28% de la RNB y en el 2023, y en los PGE 2023 se alcanza el 0,34% de la RNB, caminando hacia el objetivo del 0,7% en 2030 recogido en la nueva ley de cooperación. En la próxima legislatura, seguiremos impulsando el refuerzo presupuestario y caminando hacia el objetivo del 0,7% de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030, destinando el 10% a ayuda humanitaria. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 7. Barra diagonal 254. Completaremos la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, herramienta fundamental de la cooperación española, con mayores capacidades. Instrumentos más ágiles y flexibles y una estructura adaptada a las necesidades de la cooperación del futuro, así como el reforzamiento del resto de los actores del sistema de cooperación, destacando la cooperación descentralizada. Completaremos la reforma normativa de la cooperación española, nuevos órganos de gobernanza, el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible, CEDES, la desburocratización del sistema de subvenciones y el reconocimiento de la labor y la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales de la cooperación, con un nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes. Adoptaremos un nuevo Plan Director de la Cooperación Española que apueste por una cooperación estratégica, eficaz y transformadora basada en las alianzas, con un compromiso inequívoco con una agenda feminista y ecologista, y con los derechos humanos. Seguiremos impulsando las alianzas con la sociedad civil, el sector privado, la cooperación descentralizada de comunidades autónomas y entes locales, y las universidades. Seguiremos mejorando nuestras capacidades en acción humanitaria y cooperación financiera con nuevos instrumentos de cooperación. Reforzaremos la acción humanitaria en recursos y capacidades, atendiendo la perspectiva de contextos e incorporando el triple nexo acción humanitaria-desarrollo-paz, así como el refuerzo de la educación para la ciudadanía global y acción humanitaria. Profundizaremos el marco de relación entre la Administración y las ONGD con el propósito de fortalecer la participación de la sociedad civil con el despliegue de la cooperación para el desarrollo y la educación para la ciudadanía global. Continuaremos el trabajo en la protección de los derechos humanos y libertades en contextos humanitarios como alimentación, salud o educación con la seguridad para el personal humanitario y la población civil como una prioridad de nuestra acción y del conjunto de actores internacionales. Mantendremos el compromiso con el multilateralismo para la provisión de bienes públicos globales y la vocación de liderazgo internacional en el ámbito de la salud global. Para ello, aprobaremos una estrategia de salud global para nuestro país desde una perspectiva multidisciplinaria, alineada con la estrategia de la UE, para lograr la equidad en salud. Consolidaremos en las contribuciones de España a la salud global señas de identidad como la igualdad de género, y la Madrid 7 de julio de 2023 Bloque 7 Barra diagonal 255 Generación y transferencia de conocimiento científico Continuaremos los compromisos con iniciativas de impacto, como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, o la Alianza Global para la Inmunización Gavi. ¡Gracias!